Hola chicos, hola chicas Hoy voy a hacer un vídeo un poquito diferente Y es que he estado pensando que podría ser muy beneficioso para todos Hacer un vídeo de tipo relajación, una relajación guiada En la que os puedo ir guiando para que os relajéis Y daros una serie de consejos a nivel personal para que apliquéis Para que realmente os relajáis, evadáis Y os sintáis mejor De que normalmente todos estamos sometidos a mucha presión diaria Sea por lo que sea Todos tenemos preocupaciones, tenemos obligaciones Problemas Nos sentimos mal por algún motivo, alguna discusión con una persona Algo que nos ha pasado en el trabajo, en la universidad En la escuela, donde sea Quería dedicar este vídeo a tener un rato para nosotros mismos Ya que creo que es algo que debería ser una regla básica de cada persona Y respetarla Y respetarla, el hecho de tener unos minutos para dedicarlo enteramente a nuestra persona Libre de preocupaciones De cargas Y de cualquier pensamiento negativo Que nos haga ir cada vez más lastrados Entonces, bueno, creo que vamos a empezar con una relajación guiada básica Tras haber conseguido relajar nuestros músculos Empezaremos a visualizar un poquito Cómo vamos a abordar el próximo día La semana Nuestro día a día Esta hoguerita que tenemos aquí Nos va a servir también para centrarnos en su sonido Llegado a un punto Será En una de las cosas en las que nos tenemos que centrar Y como veis Tenéis que visualizar Un poquito E imaginar que Estamos En este bosque Poneros cómodos Tumbaros Sentaros en la posición que más cómoda os resulte Cerrar los ojos Centraros En mi voz Ahora mismo Únicamente Os tiene que importar Las indicaciones Que yo os vaya dando Coged aire Muy, muy, muy profundo Y Despacito Y Lo vais Expulsando Pues bien Quiero que llevéis un ritmo de respiración Que no sea Acelerado Que sea cómodo para vosotros Pero Que se repita Una y otra vez Para que la relajación Sea posible Esto ayudará Mucho En controlar El ritmo de respiración Y es algo que tenéis que tener Que hacerlo Coger el aire Despacito E ir Echándolo Despacito Entonces Una vez que lo tengáis Os tomáis vuestro tiempo No hay prisa Podéis parar El vídeo Una vez que hayáis dominado La respiración Vamos a empezar A relajarnos Como he dicho antes No Abráis los ojos Únicamente Relajaos Como podáis A ser posible Que en el lugar No haya nadie No haya mucho ruido Vamos a empezar A centrarnos Desde nuestro Cuero cabelludo Desde nuestra parte Alta De la cabeza Y tenéis que visualizar Como Una esfera de luz Que va recorriendo Nuestro cuerpo Esta esfera de luz Que por cierto Da mucha luz Según va pasando Por Determinadas partes De nuestro cuerpo Nos hará sentir Pesados Relajados Destensarán Nuestros músculos Va a empezar Desde la cabeza Tenéis que sentir Como vuestra cabeza Se va relajando Vuestra expresión facial Se destensa No tengáis una expresión No tengáis una expresión Forzada Dejad Que vuestra Expresión facial Se relaje Vuestros Párpados Vuestra Mandíbula Esta luz Va pasando por Vuestros ojos Vuestra nariz Vuestros pómulos Vuestra mandíbula Y notando Como todas Estas partes Una a una Se van Destensando Os pesa Mucho Y se relaja Pues Pues esta bolita De luz Va a seguir Bajando Tenéis que Visualizarla Muy bien Como si pudierais Veros Desde fuera Esta bolita De luz Va a empezar A bajar Por nuestro Cuello Vamos a empezar A relajar Nuestro cuello Va a bajar Hasta Nuestros Hombros Se va a dividir En dos partes Esta bola de luz Va a ir hacia la izquierda Relajaremos Nuestro hombro izquierdo Va a ir hacia nuestra derecha Relajaremos Nuestro hombro derecho Y empezará A bajar Por nuestros brazos Bien Notamos Como nuestros hombros Empiezan a ser Muy pesados Nuestros brazos Nuestros antebrazos Hasta que por fin Llegan nuestras manos Y bien Destensamos Nuestros dedos Nuestra postura De los brazos De los hombros De los dedos Una postura Cómoda Como si tuviéramos Mucho peso En nuestros brazos En nuestros antebrazos Hombros Dedos Ahora que tenemos Nuestros brazos Antebrazos Manos Hombro Cuello Y cara Relajados Estas dos bolitas de luz Van a subir Otra vez Por nuestros brazos Y hombros Hasta llegar Al cuello De nuevo Y van a empezar A bajar Por nuestro pecho Empezamos a notar Como nuestro pecho También se relaja Nuestra respiración Que tenemos Dominada Desde el principio Sigue con un ritmo Baja Baja Por nuestro abdomen Hasta llegar Al ombligo Bien Dejad que la luz Haga su efecto Relaje Relaje vuestro pecho Vuestro abdomen Y quede parada En el ombligo Dejad que como Las partes previas Las partes previas Se relaje Estáis en un estado Completo De paz Tenéis que dejar Que todo vuestro cuerpo Esté Al unísono Y relajado Y relajado Muy bien Ahora que hemos conseguido Tener también El pecho Y el abdomen Relajado Otra vez Esta luz Se va a dividir Lentamente Y se va a posicionar En una parte De la cadera Y en otra Y notamos Como nos pesa Otra vez Mucho Bien Va a empezar a bajar Por nuestros Muslos Cuadríceps Y nos va Y vamos a empezar A notar Como esta presión Destensa Nuestras piernas Mucho Sigue Hasta Ambas Rodillas Notamos Como nuestras Rodillas Se destensan Y finalmente Baja por Nuestros Gemelos Y llega A nuestros Tobillos Bien Notamos Como toda Nuestra pierna Izquierda Y derecha Se destensa Completamente Muslo Gemelo Tobillo Y si Ahora Esta luz Estas luces Irán Hasta Nuestros dedos Del pie Y también Notaréis Como pesan Mucho Y se relaja Todo el pie Y cada Dedo Desde el dedo Gordo Hasta el meñique Uno por uno Se va a relajar Bien Tomaros Vuestros segundos Para estar Completamente Relajados Ya Esta luz Estas luces Han pasado Por todo Vuestro Cuerpo Y es el momento De empezar A visualizar El entorno En el que nos Encontramos Como siempre Con los ojos Cerrados Escuchad El sonido De la oquera El sonido Vigo Del fuego Quemando La madera Intentad Recordar El olor De la madera Quemada Una buena oquera Si habéis Hecho Alguna ojera Que supongo que sí En el bosque En el campo Donde hayáis podido Intentad imaginar Esa sensación Cálida De la oquera Estamos En contacto Directo Con la naturaleza Un bosque De noche Con la oquera Para que nos Caliente Ahora mismo Estamos Muy relajados Muy a gusto Si miramos Hacia arriba Podemos ver Muchísimas estrellas Podemos ver Un montón De árboles Es un bosque Que se siente Seguro Libre De todo Peligro De preocupación Muchas veces Es lo que nos Falta Al ser humano Y es No perder Ese contacto Con la naturaleza Ya que es una parte Muy importante De nuestro ser El no perder Esa parte Animal Que nos hace sentir Tan vivos Creo que todos Os habréis sentido así En el bosque Cuando habéis ido a alguna montaña Y podáis tener Esa visión Tan bonita De la naturaleza Pues bien Es un bosque Únicamente Para nosotros Animales Inofensivos Por supuesto Pájaros Conejos Ciervos Ciervos Grillos Grillos Es nuestro sitio Para meditar Y relajarnos Aquí No hay tiempo El tiempo no pasa Cuando entramos En este bosque Nosotros Entraremos En este bosque Cada vez Que lo necesitemos Con la única regla De que cada vez Que entremos A este bosque No podemos pensar En problemas Ni preocupaciones Es un bosque Para visualizar Cosas Que nos gusten Y precisamente Las visualizaremos En este cielo Tan lleno De estrellas En este cielo Visualizaremos Momentos felices De nuestra vida Personas Que nos hacen Sentir bien Cosas Que nos hacen Sentir bien Si tienes Un sueño Si tienes Un objetivo Únicamente Podemos Visualizar Como nos haría Sentir Conseguirlo Para visualizar Cosas Positivas Cosas Que queremos Un momento Que nos gustaría Que ocurriese Y momentos Que han ocurrido Y nos hacen Sentir bien Es un bosque Donde todo Se nutre A base De energía Positiva De pensamientos Positivos Y es para nosotros 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 Damos vida A este bosque Cada árbol Cada animal Todo Cada estrella Es Un pensamiento Un sentimiento Positivo De nosotros Entonces Cada vez Que queramos Estar aquí Otra vez La regla Tiene que ser Solo Pensamientos Positivos Es el momento De pensar Porque normalmente Nadie nos va a decir Que virtudes Tenemos Solo decir Más Que hacemos mal Pues bien Tenemos que ser Conscientes De nosotros mismos Como personas Y saber también Que cualidades Tenemos Y reforzarlas Y este bosque Es precisamente Para eso Para ser conscientes De esas cosas buenas Que tenemos también Porque no todo es malo No todo es negativo Y si Os puedo Asegurar Te puedo Asegurar Que tienes Cosas buenas Y muy buenas Todos las tenemos Piensa bien Cuales son esas cosas Estoy seguro De que recuerdas Momentos A los que la gente Te ha agradecido Algo Algún consejo Algún acto También tenemos Que ser conscientes De nuestras virtudes Y valorarnos El problema Es que muchas veces Dejamos de valorarnos Y de pensar Que realmente Tenemos Cosas buenas Porque Como he dicho antes Es muy poca la gente Que nos dice Esas cosas buenas Que tenemos Y nosotros realmente No somos conscientes De ellas Hoy toca pensar En esas cosas buenas Que habrá tiempo De mejorar las otras Hoy Solo Cosas positivas Quiero que penséis En el momento O uno de los momentos Que recordéis Más felices Con algún familiar Con tu padre Con tu madre Con Alguno de tus hermanos Si tenéis Con algún primo Con algún abuelo O abuela O algún tío Quiero que lo hagáis Y os centréis En ese Buen sentimiento Que estáis teniendo Ahora mismo Y dijéis Que envuelva Todo este bosque Que nutra Las raíces De este bosque Es vuestro bosque También quiero que penséis En algún buen momento Con vuestros amigos Los amigos también Son una parte muy importante De nuestra vida Y necesaria Pues coged Ese momento No importa Cuando Hace 5 años Hace 10 años No importa Coged ese momento También Y ponedlo Visualizadlo Junto con el de vuestro familiar Y dejad ahí Esos dos buenos sentimientos Que nutran el bosque Que os hagan sentir bien Chicos No olvidéis Que toda Esta buena sensación Que estáis teniendo Ahora mismo Podéis tenerla En cualquier momento La felicidad Depende únicamente De nosotros Como podéis comprobar Es Nuestro deber Nuestra obligación Hacernos felices A nosotros mismos No podéis nunca Cargar a nadie Con esa responsabilidad Es una idea muy Incorrecta El hecho de creer Que alguien Nos tiene que hacer felices Somos nosotros Los únicos Responsables De nosotros mismos Y de nuestra felicidad Y como veis Si queréis Podéis Fijaros con esto Estoy segurísimo De que os habéis sentido bien Incluso Que habéis sonreído Acordándoos De algún momento Es muy simple Todo está En nuestra cabeza En el poder De nuestra mente De dominar Nuestros pensamientos Negativos Y convertirlos En positivos Debería ser Algo diario Para nosotros El Venir a este bosque Y visualizar Estas cosas Y más adelante Seguiremos con esto Y abordaremos Otras cuestiones Pero hoy Se trata De pensamientos Positivos Yo os voy a dejar En el bosque Hasta que vosotros Decidáis Marcharos de allí No tengáis prisa Tomaros Vuestro tiempo Es Vuestro momento Vuestro bosque No hay prisa Y nos veremos Muy pronto Espero que os haya gustado Esta Relajación guiada Si queréis Más Hácedmelo saber Para seguir Con ello Y trabajando Con ello Y como os he dicho Al ser Felices ¡Hácedme! 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 ¡Háldrima! Gracias.